Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro Yo les traigo un nuevo unboxing de Meridiana Comics Una comiquería que siempre les recomiendo porque en Meridiana van a conseguir todo tipo de merchandising De figuras, de cómics, de lo que sea Si están buscando algún coleccionable seguramente lo van a tener en Meridiana Así que nada, los invito a que los visiten en sus dos locales o en sus redes sociales En sus páginas, tienen la página normal donde van a poder ver todo lo que tienen disponible Y también la página de preventas para poder anotarse en las preventas y tener descuentos y regalos exclusivos Hacen envíos a todo el país, tienen promociones con mangas, con cómics Así que nada, les recomiendo que los visiten Y bueno, muchísimas gracias a la gente de Meridiana Y ahora sí vamos a arrancar con este unboxing Que tenía que haber salido hace unos días Tenía que haber salido el día de la historieta argentina Pero la verdad es que no tuve tiempo de grabar Recién ahora puedo traerlo al canal Pero tenemos varias cositas interesantes para ver El domingo pasado se estuvieron presentando varios libros en Meridiana Y bueno, tenemos acá un par de esos libros que vamos a ver a continuación Vamos a ir sacando Lo primero que tenemos es el sketchbook de Carlos de Armas Que lo vemos acá Tenemos la sobrecubierta exclusiva de Meridiana Comics Y la preventa venía con varios regalos Venía con la sobrecubierta Teníamos un set de cartas Y también un print que está impresionante Es gigante, ahí pueden ver es un póster Vemos que dice el libro de arena Y tenemos todo este diseño Está impresionante Muy detallado, muy bueno Ahí vemos a Alan Moore Ahí podemos ver La verdad que me encantó este póster Y me encanta el detalle de que en los ojos de Alan Moore Tenemos ahí a B de Vendetta Ahí podemos ver Muy pero muy bueno este póster También se incluía con la preventa este set de cartas Tenemos a los eternos En este caso tenemos a muerte Del otro lado tenemos este diseño Tenemos acá a destino Tenemos a sueño Deseo Desespero Delirio Y destrucción Así que muy lindas las cartas Vamos a guardarlas Y bueno tenemos como les dije Sobrecubierta Exclusiva de Meridiana Se ve de esta manera Y la contratapa Si lo sacamos tenemos la tapa normal De este tomo que es esta Y nada La contratapa es la misma Que tenemos en la sobrecubierta Este libro es de Blatka de Estudio Y Meridiana Comics Y bueno por acá tenemos Un dibujo Que me hizo Carlos En realidad yo no pude ir A la presentación del libro Pero fue Miki Y le pidió si me podía regalar este dibujo Y la verdad que Está hermoso Me encantó Muy bueno Y bueno les muestro un poquito Nada más Porque esto lo vamos a ver En un próximo video Les voy a detallar un poco Que es lo que contiene Vamos a ver Más detalladamente Las imágenes La verdad que Un tomo muy bonito Que ya vamos a ver Más a detalle Así que nada Vamos a ver los regalos Que también se estaban entregando Ese domingo Había varios prints Por acá tenemos Uno de El otro libro Que se estaba presentando Que no recuerdo el nombre Pero voy a dejar por acá La portada Para que puedan ver Qué libro era Y tenemos el print Con estos personajes Que está Muy bueno el diseño Me gusta el color Que tiene La verdad que está Bastante bien Tenemos las firmas Del equipo creativo De ese cómic También tenemos Un print De Alcatena De Kike Alcatena Ahí podemos ver Y del otro lado Le hizo Para Micaela Le hizo este dibujo Que sin pedirlo Micaela simplemente Estaba esperando El print Le hizo este dibujo Así que nada Se valora mucho Ese gesto De dibujar Cuando uno Ni siquiera Lo está pidiendo Y bueno Por último Tenemos un print De Carlos De Armas En este caso De Sandman Ahí podemos ver Con la firmita También ahí abajo Y acá tenemos La última novedad Que esto fue Un regalo de Mickey Que me hizo Que yo no estaba esperando Y se trata Y se trata de Metal Unterra Este tomo de Masitelli Y Alcatena Ahí podemos ver El logo de Meridiana El logo de Black Cat Estudio Es un tomo Un poquito más Grande de lo normal Y si no me equivoco Todavía no está A la venta Se estaba vendiendo Ese domingo Pero todavía no salió A la venta Así que no sé Si lo van a poder Conseguir Seguramente van a estar Las preventas Pero todavía no está En las comiquerías Les muestro un poquito Nada más Ahí pueden ver La contratapa Y Lógicamente Le vamos a hacer Un video aparte Para ver un poquito De lo que contiene Y de que se trata Este Metal Unterra Tenemos por acá La firmita También de De Quique Ahí está Así que Nada Estas son Las novedades Que tenemos Que vamos a ir viendo De a poco En el canal Vamos a ir acomodando Acá tenemos los prints Tenemos Bueno el print grande A ver si lo puedo poner Por acá Impresionante Este la verdad Que me gustó muchísimo Seguramente Lo ponga Lo cuelgue En algún lado Y nada Acá tenemos Metal Unterra Y por acá tenemos El sketchbook De Carlos de Armas El libro De arena Por acá tenemos Las cartas Así que Nada Muy contento Con todas estas novedades Muy pronto Las vamos a ver En el canal Y nada Déjenme en comentarios Que les parecieron Si ustedes compraron Algo de estos Si Si fueron el domingo Tal vez fueron Y estuvieron ahí Yo no fui en realidad Esta vez Pero Suelo ir A estos eventos Seguramente Esté en el Batman Day Que se viene De Meridiana Así que Nada Cuéntenme Todo lo que quieran En comentarios Y nada Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau Chau ¡Gracias!